Para empezar a hablar sobre la vista, debemos recordar que alrededor de un 80% de las sensaciones, emociones e informaciones llegan a nosotros a través de los ojos. La mayor parte de las actividades, movimientos y respuestas físicas mentales se encuentran relacionadas en mayor o menor medida con el funcionamiento del sistema visual. Por eso, todos estamos expuestos a rayos ultravioleta, tanto en verano como en invierno. Los rayos UV son formas invisibles de la energía solar que causan enfermedades en los ojos. Pero tanto en verano como en invierno hay la misma cantidad de luz ultravioleta, ¿no? Y lo más dañino es la luz ultravioleta, del cual hay que cuidarse siempre, o sea, todo el año, no solamente en invierno o en verano. Y hay lentes de diferentes calidades, unos mejores que otros, ¿no? Como ustedes lo han visto, ¿no? O sea, unos, aparte de proteger, mejoran la calidad de visión, ¿no? Y hay que buscar productos de buena calidad, ¿no? Y dentro de los lentes de los ojos, pues, este... Que recomendamos nosotros son los lentes polarizados, ¿no? El cual posee un filtro que no distorsiona los colores, permite una visión, este... Nítida y, sobre todo, es muy importante para la gente que maneja, ¿no? Ya que el filtro, pues, este... Lo que hace es eliminar el deslumbramiento que produce, pues, el sol por el efecto de los reflejos, ¿no? Cuando pasa, pues, el parabrisas rebota en el tablero, ¿no? Y eso es lo que se debe usar. Los rayos ultravioleta son mayormente absorbidos por el cristalino del ojo. Y lo que daña los ojos no es la luz, la excesiva luz, sino la luz ultravioleta, que es una radiación invisible. Investigaciones señalan una relación entre la exposición a estos rayos y la presencia a largo plazo de cataratas, daño en la retina, incluyendo la degeneración de la mácula asociada con la edad. Es la opacidad del cristalino, ¿no? Y en otros casos, pues, hay, este... La degeneración macular, ¿no? Que es un... Es un... Es un... Se puede decir que es una enfermedad irreversible, ¿no? Este... Que se produce en la mácula, ¿no? Todos estamos propensos a los rayos UV, pero algunos estamos más expuestos que otros. Los niños son los más afectados porque pasan muchas horas jugando al aire libre. Más a niños, ¿no? Porque está comprobado que en los primeros 17 años de vida, el cristalino recibe el 70% de radiación ultravioleta de lo que recibimos en toda nuestra vida, ¿no? Con un tiempo, con un tiempo más o menos de aproximadamente 65 años, ¿no? Por eso, este... A los niños que están más expuestos a la luz UV, porque para más tiempo en la calle que en sus casas, debería darles protección contra la luz ultravioleta, ¿no? Incluso hay lentes, ¿no? Como policarbonato, que una de sus propiedades innatas es que bloquea la luz ultravioleta. Los lentes cumplen muchas funciones, corrigen tu visión, te ayudan a leer con comodidad y conducir tu automóvil con seguridad. Es importante señalar que no todos los lentes fotosensibles plásticos ofrecen un 100% de protección UV. Hay productos, por ejemplo, ¿no? Como el cristal, por ejemplo, ¿no? Eso ya es obsoleto, ya no debería recomendarse, ¿no? Porque el cristal no protege nada de la luz ultravioleta, ¿no? El cristal, por ejemplo, ha sido desplazado por la resina, el cual protege más o menos un 42 o 43% de la luz ultravioleta. Pero la resina está siendo desplazada por el policarbonato, ¿no? El cual protege el 100% de la luz ultravioleta. Y en países desarrollados, el policarbonato está siendo desplazado por el Tribex, ¿no? Que es un polímero mucho más resistente que el policarbonato. Es totalmente invulnerable a productos químicos. Y la calidad óptica del Tribex es superior al del policarbonato, ¿no? Eso combinado con un antirreflejante le da una visión totalmente clara en interiores y en la noche, ¿no? Y también estos lentes deben llevar el proceso fotosensible, el cual funciona como un regulador de luz, ¿no? Se aclara y se oscurece para regular la cantidad de luz que necesita el ojo, ¿no? Este proceso fotosensible es muy importante en los lentes, ya que es el que contribuye con una buena salud visual. Y aparte de esto, ¿no? A esto se puede añadir, pues, el tallado de tecnología digital, el cual permite una visión alta de definición, ¿no? Quiere decir que con los lentes normales, a veces la visión con todos los tratamientos y procesos que pueda haber, pues, llega a un 95%. Mientras que el lente tallado digital le permite una visión al 100%. Es prácticamente como si no usara lentes, ¿no? En una rápida encuesta que realizamos, pudimos comprobar que la mayoría de peruanos protege sus ojos en verano, más no en invierno, ignorando que los rayos ultravioleta dañan la vista. Gracias. 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 Gracias.